Hola, ¿qué tal de nuevo amigos de YouTube? Soy Super y hoy aquí estamos de nuevo con un unboxing Si esperabais otro videojuego, pues lo siento mucho En esta ocasión es una película La última película que ha salido de Sainseya En versión animación, salió en cine, no la pude ver Y bueno, pues me había comprado el combo de Blu-ray y DVD Lo cual está muy bien, muy bien, porque además fue súper barata La compré, como no, en Mediamark Había una promoción de 2x1 Le compré una película a mi novia, la del viaje de Arlo Y pues esta me salió gratis Lo cual está muy, muy bien Eso sí, Sainseya, ¿no se parece a Sainseya? De hecho es que ninguno, ni siquiera Atenea, se parece a Atenea Podían haber intentado hacer que se parecieran un poquito De todas maneras, tengo claro que la película me va a gustar Porque soy fan de los calles de Zodíaco De Son Goku más, ¿no? Pero de los calles de Zodíaco también, me crie con esta serie Aquí vemos alguna de las capturas de la película Lo cual se ve que tiene una pintaza increíble Increíble Y la película en vídeos en alta definición 1080 a 16.9 Tenemos castellano Catalán Y japonés 5.1 Y su título solo en castellano y catalán ¿Para qué los queremos en japonés? Si no lo vamos a entender Pero, ¿por qué siempre están en catalán Y de los otros idiomas De España Pasan de ellos? No lo entiendo No lo entiendo Pero Vamos allá Vamos a abrir Y aquí tenemos nuestros dos discos ¿Por qué no ponen una caja Con dos zonas como esta? En vez de meternos El DVD aquí Que creo que este es el DVD Sí, el DVD es como si Vale menos el DVD Lo metemos en una funda Y que le den por saco Al que lo compre No sé Me parece un poco Como cutrecillo Cuando podían estar los dos discos Aquí enganchados De hecho Para diferenciarlos bien Nada Un disco blanco Sin demasiadas complicaciones Pero eso sí Para diferenciar bien el Blu-ray Del DVD Aparte de meter el DVD Que es más barato En un plástico de mierda Nos cambian La imagen del disco Eso sí que está bien ¿No? Que por lo menos Pues ya que son dos discos Cada uno tenga una imagen La verdad es que están Están chulos los discos Muelen un montón Pero ya veis Un unboxing de una película Tampoco Tampoco es demasiado extenso ¿No? Porque la verdad es que trae poco Podemos enseñar la portada La contraportada Los laterales si queréis Dorao Dorao Cierrate Dorao Y Aquí solo vamos a ver Ahí el El nombre de Saint Seiya El título Y poco más Así que Rápido Unboxing ¿No? De esta película Comblo Comblo digo Jaja Combo Blu-ray Más DVD De Saint Seiya La leyenda del santuario Nada Con esto yo me despido amigos Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós